¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Si mantienes, sí, es muy difícil Quiero decir que a la derecha puedes asomarte por la esquina Lo que permite reconocer el terreno sin que te vea el enemigo Aquí no La niña está muy tonta, ¿eh? Vale, tú, Janas Vámonos ya para que mamá también te vea La mato No me tenés esto Bien, lo he hecho bien Tampoco era muy difícil Vamos a saltar encima ya como si fuera Me enseñarás esa llave al cuello de tibia como prometiste Le di a mi Esa llave de tibia Y para partir la tibia la niña empieza bien Hola, guapo Uh, qué rudo Bienvenido, Lord Protector Pues chavales No sé lo que es una cámara de foto Y tú, Corvo Bienvenido seas Vengas de donde vengas Lo enviaron por las islas para pedir ayuda Qué pérdida de tiempo Vamos a lo relaje un poco Y el fin de destruirá la peste de esta ciudad Ahora quédate quieto Decano Supremo Clarito, pero bueno, no será culpa de ellos No creo que es de cuadros de parezca a Campbell Bueno, yo creo que sí Pero bueno Vale Todo el mundo sabe algo de mí Este quién es Hola, Joffrey De nada Hola, guapísima Hola, mi Lord Yo soy tu Lord Y tú eres... Vale Vamos por allá Que no tenemos tanto tiempo Son enfermos No delincuentes Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad Son... Son mis súbditos Y los salvaremos de la peste si podemos A todos estos Vale, parece que la ciudad tiene un problema bastante fuerte No hablaremos más sobre esto Hemos llamado a la compañía de Axe Al desodorante Pero no funciona nada Gracias, Emily Déjanos, por favor Como desee, su majestad Me imagino que el objetivo será... ¿Este qué? Hola Señor, que tiene toda la pinta de ser el malo de la película Soy una máquina, ¿eh? Soy como Bullifog ¿A que no te lo doy? Venga, vale, te la doy ¿A que no te la doy? Venga, vale, te la doy Dame la mano Sácala Guárdala Saca la mano Guárdala Me cae, es que me saca la mano Uuuu Parece que me empuja para atrás Mira, mira ¿Qué haces? No empuje No empuje Me encanta la fuente que han elegido Para el tema de las misiones Son muy malas noticias Estamos al límite Claro Es como curan la peste, tío Tienes que buscar aquí a la fábrica de Resona Pero va a ser imposible ¿Estás bien, mamá? Recordad que en esta época no se ha cubierto la pasta de dientes Sí, no te preocupes, cariño Mamá está bien Y un eructo de los súditos podría matar a toda la familia ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá ¿Qué están haciendo en el tejado? Y los guardias, eh Emili, ven aquí Uchu Atención, atención, atención Que empieza lo vuelo SV, Corvo Vamos a por ellos Pulsa RT para atacar Y LT para proteger ¡Ah, no! Para proteger no, tengo una pistola Mantén el revés para alzada La cajita de espada Uf, vaya Uf, qué bueno eso, el chaval Chaval, aquí nada, se ve el Corvo, eh Va a faltar la clase de perfecta Vamo, uf ¿Qué hace? ¡Diu! ¿Qué usted se lo ha dado? Así a lo sencillo, ¿sabes? Me encanta porque ¿Por qué no me han matado a mí? Corvo Todo se viene abajo Busca, busca, Emili Protégela Solo tú puedes Sabrás qué hacer ¿Verdad? Corvo La han emperchado, pero bien No puede ser Mirad lo que ha hecho Eh, que yo no he sido Sí, ha matado a la emperatriz ¿Qué dices? Necesito una prueba de ADN Me acaban de culpar como Steve, Avery Irónico Serás decapitado por esto, Corvo ¡Apresarlo! ¡No! Deshonrado Así se llama el juego Y así me han dejado Pues que bien empieza el juego, ¿no? Que de hecho necesito la prueba de ADN Pero ya Así que, bueno Esto se trata el juego, chavales Vamos a ir al juicio Y vamos a estar 18 años Intentando demostrar que no me... Esto me recuerda un poco al documental Making a Marder, ¿no? ¿Dónde? En NetflixVision El podcast superguay de Netflix Donde perezco yo y todo Madre mía Bueno, deshonrado No has ocurrido 6 meses Desde que te fuiste Espero que me hayan dejado un aseo Y comida Que fuiste acusado por el jefe real De espiraje de asesinar a la emperatriz Y conspirar para secuestrar a su hija Emily Claro La he secuestrado Y me he quedado ahí Esperando a que me restasen Ahora encerrado en la prisión de Corwright Vas a acercarse Ves a acercarse inexorablemente El momento de tu ejecución 6 meses para ejecutarme Menos mal Porque así puedo escapar Bueno Empezamos con la típica tradición Prisión de Corwright 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 Esto de no saber inglés Es complicado Esta es tu última oportunidad Confiesa y déjame darte La extrema unción Para que descanses en paz La extrema unción Me va a tocar tú Lo que Ay, la madre Que te parió ¿Qué te crees? ¿Que soy el hombre carbón o qué, tío? Démosle al hombre Algo de tiempo Para pensar Corvo La emperatriz ha muerto Tenemos a su hija Emily Y nadie va a saber jamás La verdad Soy yo que este era el malote Sí Qué mala suerte Mañana serás ejecutado Pero es por una buena causa Típico Te cuento mi plan Antes de que te escapes Y ahí entramos nosotros No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado En el momento oportuno Espero que ni se lo ocurra acercarme a mi un beso Porque tiene una minga De echar una peste ¿Viste? No soy el culpable De toda la ratita Menos mal que no he vivido en un momento de eso A ver, entonces no he ido por él Estoy recién levantado Y la verdad es que no Es un poco desagradable Bueno, bueno, bueno La típica tozo de tarta Con las lijas Las limas Ahí tenemos la señal de vida Atención Tu ciclo de paz Y la llave de la celda Sí, señor Leer el mensaje ¿Cómo leo el mensaje? Ah, para X Corvo ¿Quiénes somos esos irreglarantes en estos momentos? Tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti Oh, mi señor Corvo Aquí tienes la llave de tu celda Cuando salgas dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión Toma el explosivo que encuentras allí Y colócalo en la puerta exterior Me encanta Porque Porque confían plenamente en mí Saben que yo soy Corvo Y soy una puta máquina Perdonad por los tacos, ¿eh? Intento cada vez decir menos tacos Por ejemplo En vez de partir de la hora voy a decir Piutea máquina Cachiruli máquina Me hace mal Cuando estalle, corre Dirígete al río y piérdate por las cloacas Casi nada ¿Queréis que salva el mundo también? La virgen Ahí encontrarás equipo útil escondido Uno que guarda tu prisión Te dejará un arma junto a la puerta de tu celda Interesante, buena suerte Necesitamos san y salvo para lo que nos espera Un amigo Pues si fueras un amigo Vendrías a por mí Toma A la llave de la celda Vemos aquí dentro A ver si hay algo interesante en la celda Como por ejemplo Nada Ya podría haberme abierto por aquí detrás Pero bueno Vamos a agacharnos Tenemos el icono a la izquierda Del agachado Bueno Bueno, bueno, bueno Nos han dejado el arma Como muy a la vista ¿No? Vale Si recordáis que tenemos un logro De no matar a nadie Pero bueno Esta es la intro Tampoco Eh, no puedo abrir No puedo abrir Pues será por aquí Recordad que tenemos un logro por no matar a nadie Pero bueno No vamos a ir a por él Tenemos que enseñarnos un poco El que asesinó a la emperatriz y secuestró La jugabilidad Vamos a ver aquí las sombras Yo creo que Exacto Una contecida Un susto Me ha dado Sabía yo que iba a salir un tutorial aquí Cuando menos te lo esperas Con espada en mano Para asesinar a enemigos prevenidos Pulsa RT Va a acercarte a enemigos prevenidos Por la espalda Mantén RB Para ejecutar Una eliminación no letal ¿Lo veis? Es decir Podemos cargarnos al tío Pero no matarlo Y así no daría el logro Vale ¿Cuál elegimos? ¿El de la izquierda? ¿El de la sangre? ¿O el de la derecha? El uso del sigilo De la táctica no letal Tiene sus ventajas Menos ratas Y afligidos Algunas personas reaccionan favorablemente Y el resultado final No está en oscuro Si matamos al montón de peñas Tenemos un final distinto A que si matamos peñas Venido a ver Como le cortan la cabeza Al Lord Protector Son tan malos Como los que apostamos En releas Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia La escolta Para el ala de aislamiento Debe solicitarse Con una semana de antelación Lo siento amigo Lo siento chaval Hace sin querer ¡Viva! Pues me han visto ya Me acampo yo Me he jugado a mati Cabrón Es que me cago en la heche Ya me han pillado Aquí tienes dinero Tomea Vente monedita Moneda ¿Dónde estaba el otro? Que putada tío En verdad Quería hacerlo con sigilo Para que lo vieras De final nada De final nada Cabrón 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 Aquí El revólver Tengo balas normales Y algo más tendremos ¿No? Bueno, da igual Imagino tendremos Este tipo de balas Bueno, ahora mismo Esto es un poco pasillero Vale Aparte que no Tenemos aquí La señalización Acércate a la colonia Y se pulsa para escalar Ah, mira que huevo Lata de carne Lata, lata, lata Fundamental la comida En los niveles más difíciles Esto cogemos balas Vale Vamos a agacharnos Las moleas son fundamentales ¿Sabes? Parece que no hay Las latitas, las monedas Vamos a ir convirtiendo En una ratita yo Mantener para ver por el ojo Eh Adiós, lo han liado aquí Bueno, vamos a abrir Tengo que ir hacia la izquierda Pico pasos Estoy jugando con un mando, por cierto Vale Vamos a ver si es peña por aquí No, no se le ve Me cago, le he hecho ese ruido Me está matando Mañana está restringida Únicamente al personal Asignado al acto Y dignatarios acreditados Supuestamente Debería soltar la alarma Consigue la llave del guardia Vale, este lleva la llave En principio no salen muchísimas cosas Luego no saldrán tantos Cuidado Cuidado Tenemos a alguien Merodeando ¿Crees que no haces ruido? Uy, bueno Me ha pillado Haciendo ruido Tengo que ir a exigirlo totalmente ¿Eh? Cago la he hecho Debería No, no El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento Algo dio Que no se acompaña una gente de la guardia La escolta para el ala de aislamiento Debe solicitarse con una semana de antelación no hay alguien merodeando por aquí he conseguido la llave vamos a cargarnos al siguiente no, vamos a pasar de él que guapo tío se hace mucho ruido eh chaval, que sensación esto eh, donde era, donde era esto tiene sigilo no quiero hacer mucho ruido vamos a ver la gente se va dejando las monedas por ahí, ¿sabes? dicen, venga, voy a echar la zona azul y lo dejan ahí para las monedas para el primero que la encuentre va muy bien el mando lo de asomarse está muy bien busca de explosivo atravesa, pasarela para llegar a la zona vamos a ver, porque estoy un poco perdido ahora es lógico, ¿no? se ve todo muy oscuro claro, es que todavía como no he llegado a ver, que esos ruidos se me están destrozando no hay nadie, joder no se abre o algo nada, ¿no? hola ratita hola toma hamburguesas hamburguesas V hamburguesas Corvo bueno si me cargo así la hamburguesa pues digo, monedas, tío en serio, las monedas que poco valor tiene la gente de las monedas, eh bueno, vamos aquí a la sala de interrogatorio parece que no hay nadie es donde estábamos al principio que monedas, che ese olor me suena, claro como que antes mi culito huele a eso vamos a coger monedas no se puede interactuar con los cajones todavía aquí hay una carta informe tal van a traer a Corvo, a Tano es que es un poco más raro antiguo protector real para asintoratoriales de suma importancia al lor regente indicado supremo Campbell se encargará personalmente vale, que no querían que me muriesen si no fueran la ejecución del tutorial del diario bueno, esto es igual ahora mismo anda, mira, que guapo el cuerpo está otra vez inconsciente aunque ha aguantado más castigo que dos hombres juntos cualesquiera que te hemos traído para interrogar momento audio cuando despierte volveremos a empezar no es esencial que firme la confesión de asesinato pero podría sernos útil más adelante el asesinato de una emperatriz no es cualquier cosa vale vamos a usar las botellas para distraer a la gente por ejemplo, mira, así ha sido por ahí me encanta ese momento vale tenemos bomba vale, vamos para allá vamos a ver como la lío bueno, si la saco ahora realmente pero vamos a hacerlo en plan se gira, vale difícil, ¿eh? difícil, ¿eh? por favor atención la ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados yo también tengo nada a pillar, ¿eh? vamos a ver como puedo coger a este hay que hacer un montón sin percharle y... tengo el botón de disparo en el arma como... cortándome la uña pero no me lo quiero cargar ahí, mira tenemos el auto apuntado mirad lo he visto sin hacer nada esta gente pongo a pasar de ello ayuuu la carga una rota podría haberle robado la llave sin que se enterase pero aún así me hacía ilusión coger al tío, ¿eh? tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento salvo si los acompaña un agente de la guardia ha oído algo pero ha oído algo alguien de aquí arriba fuerte, tío vamos a cargarnos a ese ahí me hace bastante interesante mira como lo robo esto le acabo de robar me va para las ejecuciones, tío sencilla, tío me cago en el chico me ha visto algo me ha visto me ha oído, me ha oído que cada eslapo ha echado el tío vamos a estar en tu casa vamos a estar en tu casa vamos a estar en tu casa nos tiraría el tajo al suelo cerdo al personal asignado al acto y dignatarios acreditados como entró ya ahí, tío me encanta el sistema de coberturas que no hay ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es el recano? ¿es el huevecillo? ¿es el recano? atraviesa el patio me imagino que por esta zona oscura no deberían escucharme ¿qué edad decías que tenía tu hermana? me voy a voltear chaval me voy a voltear me voy a voltear Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento Vamos a ver Vamos a ver, saco Ponemos la puerta Uy, vale, corta la cabeza, chavales Mira, mira, mira Puedo mantener la cabeza a llevármela Venga ya Eso no lo había visto en mi vida Buenísimo Toma Espresores de segundo Vamos a ver Bueno, a tomar por culo de ciclo Ya me lo había cargado ya antes de ciclo Pero bueno, no pasa nada No sé cómo se hace Aquí, con la B Toma Uy, qué cabrón Qué guapo de la pistola Que no puedo usarla rápido Venga, hombre Ah, bueno, que es por aquí Qué guapo, ¿no? Saltas del puente ¿Qué me estás contando? ¿Qué salto por aquí? ¿Dónde están apuntando? Todavía donde estaba antes Qué bueno Ah, voy, voy, voy Las cloacas Corre, corre Vamos, corvo Y las cloacas Bueno, chavales Introducción De lo que nos ha pasado Ahora La siguiente fase Esto no tiene nada que ver todavía Con lo que viene después Del juego Ahora mismo somos unos pequeños Presidiareos Que nos estamos intentando escapar Bueno, nos hemos copado ya De la prisión Ahora tenemos que cruzar las cloacas Y tenemos que llegar a A una zona Bastante importante del juego Donde, digamos Es la base de operaciones Y nada, chavales Ya habéis visto un poco La jugabilidad Típica, ¿no? Habéis visto Tema sigilo Tema combate Yo os recomiendo Directamente Que paséis del combate Si queréis Porque Es muy chetado El combate Es muy divertido Muy, muy, muy divertido Muy satisfactorio Y me da igual Que hagáis Mi consejo Me da igual Que hagáis Ejecuciones O letales O no letales El final cambia así Pero bueno Al final luego Lo puedes ver por YouTube Y el otro final Que no has hecho Y ya está Sin problema Son creo que tres finales Los cuales Tienen bastante coherencia Pero bueno El tema Los cuales Con sigilo Vas a disfrutar Si estás buscando Un juego de sigilo Vas a disfrutar Muchísimo 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 Ya sea de forma letal O no letal Ya me he enrollado Otra vez como siempre Y nada Todavía nos he enseñado Las habilidades Que vas queriendo por vos Más adelante También me gustaría Que las descubrieséis Y ver todo el tema Del diseño De niveles Tienes que ir De un punto A A un punto B Como siempre O tener luego El punto C Opcional Pero sinceramente Es muy Muy divertido Descubrir Las nuevas zonas Como están intercomunicadas Como puedes Pasar por unas cloacas Como puedes ir Por los tejados Como puedes Usar las habilidades De teletransporte Que eso no lo habéis visto Todavía Pero chulísimo Luego como la ambientación Es brutal Esta época victoriana Si no se llama así Disculpadme Relacionada con el tema De la peste Como influye Si hay más ratas O menos ratas Según matas A más gente O menos gente Luego verás ahí Un tema de bandas Que te ayudan Hay giros argumentales Mirar las notas De mente Aquí tengo un 91 Es una brutalidad De nota Es decir Es un juego Que Un llamado Slipper De ese año Y a mi Yo te digo Me lo pillé De salida Y junto a mi amigo Anso Lo jugamos Una burra De veces Jugo tres veces Para ver los tres finales Para ver todas las opciones Que tenía Yo jugué la misma parte Jugando a no letal Y la segunda parte Del juego He ido Una parte muy claramente Que hay un giro argumental En medio Y fui a saco A matar peñas Jugando en sigilo Para disfruté Las dos partes Así que chavales Deseando que salga Addison or 2 Yo creo que es un buen momento De jugar Addison or 1 Que está súper barato Visto que gráficamente No exige casi nada Es muy sencillito Pero todo el arte Que tiene Es genial Bueno Se despide aquí SV No os he enseñado casi nada Pero eso es De la sección SV Un saludo Nos vemos mañana Porque si me da tiempo Van a ver muchísimas Muchísimas ganas De ver Lo que ha salido Esta semana En Steam SV Un saludo De nuevo Un abrazo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.